y por eso me retiré de su vida porque me dijo que ya no sirvo y por eso me retiré de su vida porque me dijo que ya no sirvo neurka confiesa por qué terminó su relación con osorio el día de ayer se llevó a cabo la transmisión del primer capítulo alma de ángel motivo de celebración para la cubana pues realizó una reunión en su casa para festejar el comienzo de este proyecto con el cual regresa a la televisión al lado de famosos como raúl araiza verónica jaspeado julio bracho entre otros muy a su estilo la controversial actriz comentó que quiso lucirse pues la estrella es alma de ángel que todos tenemos que lucir no porque la estrella y la protagonista es alma de ángel cállate somos todos otras de las locaciones para ver el tan esperado estreno de esta serie que se dará justo después del noticiero de denis en punto de las 11 de la noche estoy feliz aparte estoy feliz porque hacemos una participación este especial joaquín y yo y aparte estoy feliz porque el hecho de grabar ahí te das cuenta del buen ritmo que traen de cómo se llevan ve este de esta cosa disfrútalos otro de los ambientes en el cual se disfrutó del esperado debut fue la habitación de emilio quien hizo notar lo feliz que se siente con el regreso de su madre a la pantalla emocionada no obstante un escenario que se sumó a la reunión fue hasta el gimnasio pues fue una manera de erradicar los nervios antes del comienzo al terminar el primer capítulo la también bailarina expresó su sentir con la prensa somos una familia que los amo y que con esa fuerza de mamá new de new camarcos como leona voy a defender en paralelo afirmó que el cariño entre el elenco de esta nueva producción que encabeza va más allá de la pantalla por último confesó que como alma de un ángel quisiera adentrarse en el cuerpo de su ex osorio revelando a sí mismo las razones de su separación a juan osorio porque es importante para mí porque el padre de mi hijo porque un día dijo ya no me sirves y por eso me retiré de su vida porque me dijo que ya no sirvo pero si yo hubiera podido apoderarme de su mente hubiera borrado esa frase que fue lo que nos separó ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues